Yo soy Ricardo Domínguez y estoy aquí disfrutando una tarde a sueto, mirando el sol, el atardecer, en esta primavera espléndida y espectacular. Espero que se encuentren muy bien, estimados estilocatas y aquí en la redacción tenemos preparados para ustedes algunos temas que nos interesa platicar con ustedes. El primero es algo que ya habíamos conversado y se refiere a las fragancias, pero a las fragancias naturales, porque en época de calor, obviamente la sudación se incrementa, pero ya lo habíamos dicho, el sudor no huele. El sudor reacciona con una mala fragancia al entrar en contacto con las bacterias del cuerpo o de la ropa. Si usted está debidamente aseado y su ropa está debidamente limpia, el sudor no va a oler a nada. Aún sí, lo conveniente en estos casos de primavera y verano, épocas de calor y de sol, pues hay que usar un buen desodorante, porque es conveniente. No se tome el riesgo de que su sudor reaccione mal, tanto porque entre en contacto con bacterias como porque hubiera usted comido algo, un alimento que sea sumamente especial y que despida una fragancia o un aroma en el momento de expedir el sudor. No se tome ese riesgo, pues usted es una persona con estilo y las personas con estilo suelen oler a limpio, por lo menos. Aunque es mejor todavía si huelen alguna fragancia. Y ahora, y en particular en esta época de calores, las mejores fragancias son las acuáticas, las que huelen a agua fresca. De esas hay muchísimas en todas las marcas. Pero también le hago decirle algo. Miren, sea muy cuidadoso cuando rige su fragancia. El agua de toalete o agua de colonia no siempre llega a quedar debidamente impregnada en la piel. Hay que saber aplicarla de manera que rociela sobre su piel, no sobre su ropa y no la unte, no la frote. Porque si la unta en su piel, sus dedos se van a llevar la mitad del aceite. De manera que usted habrá aplicado solamente la mitad de la fragancia en su cuerpo. Rociela sobre su cuerpo, sobre su piel y déjala que solita se absorba para que tenga usted una buena fragancia que se perciba desde lejos. Eso es si se trata de agua de colonia o agua de toalete, como le llaman. Si quiere usted una fragancia más íntima, o un tipo de fragancias más íntimas, pide el agua de perfume. O, como dicen en francés, eau de parfum. Así es como le etiquetan generalmente las carros perfumeras, eau de parfum. Esta agua de perfume tiene la cualidad de ser mucho más intensa, de durar mucho más tiempo en la piel, pero solo se percibe de cerca. Así, a esta distancia, a la distancia de un beso en la mejilla, es cuando se percibe esta fragancia. No es una fragancia para que se esparce en su oficina o en su lugar de trabajo. No va a ocurrir. Va a ocurrir en un acercamiento más íntimo, más estrecho. Esa es la diferencia entre un agua de colonia o de toalete y un agua de perfume. Para que usted sepa bien cuáles son las diferencias. Pero sí le recuerdo que en estas épocas de calor, lo mejor es una fragancia acuática, de las cuales hay muchas en todas las marcas. Elija bien cuál va a escoger. En todas las marcas los hay. Desde náutica, que es una fragancia buena, de buen olor, de buen perfume y de duración, y que es muy barata, hasta las carras, hasta las carras, como lo hace todo el Ford. Según su presupuesto, elija utiliza la que más le convenga. Porque es época de calor, es época de sudor, y es época de disfrutar y lucir, y esparcir una fragancia agradable, como toda la gente que le rodea. Aparte de la brillante personalidad de usted. Que tengan buena tarde, amigas y amigos de Estilocracia.